¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando al álbum Free Solo de Amcor que ha sacado este... va a sacar este álbum nuevo obviamente, este tema se llama presente así que nada me lo estuvieron pidiendo demasiado y hace un montón que no escuchábamos a Amcor así que comencemos con este vídeo ¡Y tú no! por los que quedaron mudos cuando vino la tormenta, por ese chico y esa chica que persigue metas, por ese padre y esa madre que los alimenta, por esa gente que sufre si llueve en palos, y aún así sigue pensando que la vida es un regalo... es que ya ni bien empieza y es brutal, me encanta el ritmo que está teniendo esta música, es que además es eso ¿no? es que la vida es un regalo, o sea ya sé que te esté pasando demasiadas cosas malas, que no estés teniendo un buen día pero hay que disfrutarlo ¿no? porque por algo estás acá, la vida literalmente siempre hay que estar agradecido con, ya sea si te pasan cosas buenas o cosas malas ¿no? y como dicen después de la tormenta siempre sale el sol, increíble Amcor por los que ya no están, por los que estamos, porque sé que hay algo bueno en este mundo cuando nos miramos, el momento es ahora, ya nos iremos, solo quiero que haya un cielo para volver a teneros, y si pienso en la verdad, la verdad asusta, vive lo que tienes como si no lo volvieras a ver nunca o a verlo nunca ¿no? realmente extraño estos temas chabón, es que sinceramente es así ¿no? hay que disfrutar de esas personas que uno tiene como si no los volviéramos a ver nunca, por ejemplo vos tenés padres, disfrutarlos porque el día de mañana quizás no los veas nunca más, es que yo sé que es duro decirlo así, pero realmente es la verdad, es la aposta, y ya sea con tus amigos, con tu amigo, con tu novia, con lo que fuese, disfrutar cada rato, cada momento que tenemos junto a esa persona, porque en realidad no hay que hacerse problemas por nada, o sea ¿para qué te vas a hacer problemas si realmente la vida es corta, es una sola y hay que disfrutarla? realmente extrañaba los temas de Amcor, vivir cada día como si fuera el último. Los sueños se truncan, las casas se inundan, pero siempre hay algo dentro que me empuja, no es cosa de brujas, es supervivencia, quiero irme con la cabeza alta y llena de vivencias, porque soy mis experiencias, mis etapas, las veces que acerté y las veces que metí la pata, las veces que saldí al vacío desde cataratas, los amores que he cortado porque siento que me atan, los cristales rotos que pisé sin zapas, el trono que alcancé sin tener plata, el tesoro que encontré sin tener mapas, la ternura de mi hijo cuando aprenda a decir papas. Ay, me muero de amor, o sea, qué cosita linda. Yo creo que, no sé, no soy madre todavía, pero escuchar que diga mamá o papá debe ser algo hermoso, ¿no? Es que realmente lo que uno vive son experiencias, ya sea buena o mala, uno siempre termina aprendiendo, ¿no? Y creo que él es un gran ejemplo porque sin tener plata hoy estás donde estás, hoy es quién es. Y realmente los sueños sí se pueden cumplir. Por más que no tenga los recursos, nunca pierdas esa fe, esa esperanza, porque los sueños sí se pueden cumplir. Muy bueno, es brutal, chabón. Yo no sé si escuchar la letra o ponerme a bailar es que... O sea, ok, me calmo. Cuando yo atrapa sé que el mundo espera, mis canciones son palomas mensajeras. Traen un mensaje que hace que rompas barreras, transformando depresiones crónicas en pasajeras. Sé lo que duele el corazón, por eso sé que no exageras y conectas cuando saco el mío fuera. Hoy no ha salido el sol por tanta pena, pero la luna es nuestro sol cuando está llena. Y nuestra vida nunca ha sido una condena, aunque tu mente te envenena para conseguirlo siempre. Ese es el problema que te quema, pero cuando lo encadenas te haces libre. De repente, te empiezas a sentir diferente, porque tú no eres peor que esa persona que quiso perderte. Y lo que tienes y has vivido te ha hecho ver que lo único que tienes en tus manos se llama presente. Así que vente, no queda tanto para nada. Todo está más cerca de lo que esperabas. La vida es esa prueba que empieza mañana, sin las manos de tu madre cuando acariciaba. El viento en la cara, tu risa niñada, tu primer beso en el portal de madrugada. La ropa manchada de tirarte al suelo, porque no importaba el precio de la ropa, sino disfrutar sin miedo. Disfrutar sin miedo, esa es la clave, esa es la palabra. Es que iba tan lento y es brutal esta parte, chicos. Ok, me calmo. Pero se aposta, en serio. O sea, iba muy tranquilo y de repente la dio con todo. Sin las manos de tu madre cuando acariciaba. El viento en la cara, tu risa niñada, tu primer beso en el portal de madrugada. La ropa manchada de tirarte al suelo, porque no importaba el precio de la ropa, sino disfrutar sin miedo. Porque el éxito no está en quedar primero. Aquí solo es feliz el que sabe empezar de cero. Porque la fama te folla y te deja el juego. Y si se ha enganchado a mí, es porque nunca le sigo el juego. Yo no soy ellos, ni quiero ser ellos. No soy un sello, ni una estrella, pero destello más que ella. Soy yo, rap con sentimiento hasta que muera. Porque si no lo hago yo, no lo puede hacer cualquiera. Yo soy la voz del corazón, del hip hop latino. Perder la razón, a veces te da la razón, amigo. Nunca un puto flaco tuvo tanto peso. Yo ni veo al que se siente preso, si me expreso en vivo. Yo no reclamé mi trono, me lo dieron por méritos propios. Compara tu folio con mi folio. Es demasiado obvio. Aprendí a ver paz en medio de la copia. Una estrella fugaz subiendo al podio. Quieres verme, comprar un telescopio. Si la vida te da... Es un grosso. Desde microbio un escriptor. Desde que se fue tengo más fe y estoy mejor. Será que el amor es una flor que marchitó por el rencare. No sé que nos vendieron. Parece que olvidaron de donde salieron con el primer cheque. Yo me estoy follando el mundo con la madre. A la mierda a todos. Yo llegué hasta aquí para hablaros de mi cuenta corriente. Un superviviente haciendo el rap de siempre una rareza. Yo sí que podré escucharme con los años sin pasar vergüenza. La cabeza al cielo, los pies donde quiero. Cuando duele el corazón, papel cubata y cenicero. Yo pinto acuarelas con los dedos. Y cuando lloro, lloro negro. Agua pal que tiene sed y cerebro. Y celebro el quiebro de seguir en paz en esta guerra. Que gran no está de moda loca, pues me escuchan por toda la tierra. Es la mejor canción que he escuchado en mi vida, chicos. La mejor. Es que si esto comienza así, no me quiero imaginar lo que se viene. Y el final va a ser una bomba. Realmente me ha encantado demasiado las tomas. La letra, el beat. Amcor, increíble como siempre. Esas tomas fueron espectaculares. Es que, o sea, iba tan tranquilo y de repente fue como un golpe. Me ha encantado. Ok, me calmo. Es que realmente ha dicho demasiadas cosas increíbles. Vivir el presente. No olvidarse de donde uno vino. No olvidarse de sus raíces. Porque realmente uno cuando está ya en la cima. O cuando ya tiene demasiada plata. Se cree el mejor de todos. Y se olvida de donde vino, ¿no? Es como que ya no se junta con esas personas que se juntaban antes. Otras cosas también, ¿no? Es un tema de la puta madre. Creo que no tengo más nada que decir. Él lo ha dicho todo. Lo volvería a escuchar una y otra vez. Porque realmente es un tema sensacional. Me ha encantado demasiado. Un 10 de 10 para este tema. Es brutal. Solamente eso. No se olviden de donde vinieron. Vivir el presente. Y decirle a aquellas personas. Si no le dijiste, te quiero decírselas. Porque podría ser tu último día. O sea, yo sé que suena muy brusco. Pero realmente es así. No tengo más nada que decir. Anchor lo ha dicho todo. Es una bestia, chabón. Es una bestia. Es una... Uy. Y ahora sí. A esperar el segundo tema de este álbum. Free Solo. Increíble Anchor. Felicitaciones por hicieron un trabajo de la hostia. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 Chau.